Decodificación del dragón El dragón El dragón escarlata El dragón rojo El dragón ladrillo El dragón Fagnasuro Egne Egyurio Feli Ekser Ekseri Agnevoli Cherk Eksergi Ekserek Lixeru Fugues Eksergi Agfa Oguitai Quereksa Yanaraxar Aglek Pitiile Xyotol Prokuyenar Aklekser Yadika Sari Dixir Fili Oguau Foguakti Levitemak Aflektar Echite Guari Ekserlar Aksar Krakta Yeri Elyoro Oguatol Prokuyenar Bóro Opho Yogyakta Agleksani Eksergi Fiam Foguakitari Eksergi Eksergi Aflekti Nguatol Prokuyenar La doctora Ptc capítulo ocultó por Wanyagte. German tutelar haggle a favor que te jubile a tirar aligay. Herig seleccionó Wysig Anigil o wen negre gítsil a ser taksigilá. Draglet exceder haggle a favor wa aina aligay a fijat a tekitá. Esa es la pura verdad Amén, amén